Ustedes pueden ver aquí, mi mamá ya tiene puesto su maíz, pero ella propone dos veces al día, porque por la olla pues, entonces ella cose dos veces, por el motivo de que no tiene olla grande, pero no estamos en eso. El día de hoy quiero llenar de piedras aquí, ¿vieron qué hinto? Mi marido había puesto lo que es, ¿cómo se le dice eso? Arena, y le puso esa tabla para que no corriera, pero lamentablemente como tantas lluvias, pues la arena se lo llevó, la arena se lo llevó, la arena se fue, entonces ahorita pues tengo esta cubeta por acá, ¿ven? Voy a caer lo que es piedrín. Bueno, entonces yo voy a agregarle lo que es piedrín, a lo que pueda ustedes, la verdad a lo que pueda, entonces continuamos, vean ustedes bien sin nada, vamos a continuar. Bueno, entonces vamos a agregarle primero aquí, vean, y espérenme, vean, seguid. Bueno, amigo, ahorita me voy a grabar a Eli, solo un poquitillo, ahí así, así vean, así lo vas a tener, no lo vas a menear, ahí quedate. Eli me va a... Dice que la... No, por ahí, espérenme, 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 espérenme. Es que Eli me dice, mamá, que ella quería grabar, no puede. Bueno, me acompañen. Eli me hace unas cosas a ustedes. Disculpen ahí por la nena, pero ella quería ayudarles. Y continuamos, gente. Voy a continuar cuando ya está todo hecho. Si me van a escuchar las sofocadas es porque... Una, dos, tres, cuatro, cinco, tres, seis, siete, ocho botes de piedrín es lo que he echado acá mucho. Ay, vean, me siento que me voy a morir. Bueno, vean. Ahí quedó, miren. Ahorita aquí hay otro bote, creo que no lo puse aquí. Aquí también. Entonces te voy a ir aquí. Ahí está. Por todos, seis, ocho botes fue. Vamos a poner bien las cámaras. Miren. Ahí está, vean. Ahorita lo que falta es que lo riegue. Por todo aquí a ver dónde da porque tengo que poner más para allá. Miren, ahí, vean. Ahí y aquí. Porque ahorita y aquí, miren, esta línea para acá tengo que llenar porque el agua entra. Cuando son menos, el agua entra hasta ahí en la cocina. Entonces. Y como ahorita te va así, que no te ayuda esto. A lo otro es que Mario no está mucho, anda trabajando. Y mi mamá prueba mucha torteando. Y ella tiene un cliente esperando tortilla. Y pues mi marido trabajando también. Viene aquí por allá a las cuatro o cinco de la tarde. Yo ya terminé de limpiar allá adentro. Y pues ahorita toca arreglar aquí la cocina porque es el cliente y lo que me urge es esto. Pero voy a ver si voy a poder enfocar. Voy a cargarlo. Yo lo voy a hacer con esta espada porque la verdad no tengo asado. No, 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 no. Me va a cortar, sí, pero. ¿Qué le puedo hacer? ¿Le tengo a costar? A costar libre de usarlo. Cuéntame has to stats, ¿qué? Yo creo que solo para este espacio ¿Verdad? Es que la verdad que ya me No me orgía, me pega aquí y el río ¿Qué te racionaste? ¡Pico un poco! Mi amor, me ayúdate Con el culo, todo manchado, viene de tierra, Eli ¿Vos no te fuiste a sentar, Fue? Sí Allá te fuiste a sentar Bueno, amigos, miren, Eli está toda manchada, de tierra anda Vean, amigos, así va quedando, miren, vean que va quedando forma La Eli ya estaba sentada, miren ustedes Todo, te manchaste el trasero, Eli Y como la tierra está húmeda, se moja Bueno, así va, miren Entonces faltan unos ocho botes todavía Vean, qué bonito está quedando, va Eli Ya vieron, bueno, continuamos Bueno, miren, ya terminé lo que había ahí y a poquito quedó Ya nada, quedó casi todo loco ¿Entendete, pues? Entonces, ahorita Pues ahí, miren Ya eché cuatro botes aquí Ay, es que, mi amor Ay, Dios, mi amor, salo, pues Ajá, entonces, bueno, miren, amigos, así quedó por todo Falta todavía lo que es acomodar Sí, mi amor Sí, bebé Bueno Bueno, voy a acomodar la tierra, la arena otra vez Casi todo Casi todo Casi todo, otra Otra está bonito, miren Aunque aún necesitaba más, va usted, pero ya no hay Sigo, miren Déjame Déjame Dónde Dónde Miren Miren Lónde Bó Dónde Miren Dónde Aquí quería más Bueno amigos, espero que les haya gustado este video, es parte de lo que hice ahorita. Aunque me faltó hasta allá, pero ya no hay piedra y arena tampoco hay. Ah, guajete, ¿cansaste tú también? Sí. Vale, miren, entonces la Eli dejó tirar a las palangadas. Según que Eli me estaba ayudando, me estaba ayudando a, me estaba un paso a tener. Y su maíz de mi mamá, miren cómo va, y se ha consigo, no le echó agua. Es decir, cuando uno hace mucho, está así a dedicarse a eso y al otro, o sea, uno ya no tiene cabeza, entonces hay que hacer primero una cosa, pero eso mi mamá lo puso al juego, pero creo que está sacando tortillas. Bueno amigos, que tengan un bendecido día, que Dios me los bendiga, me los guarde hoy y donde quiera que vaya. Gracias por su lindo apoyo a todos, muchísimas gracias, que Dios me los bendiga. Bueno, pues yo ahorita voy a, ya ordené ahí va a ustedes, porque lo único que me hacía, lo que me servía pues. Pero espero que dejen su like, sus comentarios y bendiciones para cada uno de ustedes. Dejen su like. Y también quería comentarles algo. Si me acompañaran a algún lado, pero ahorita no, sino que yo les voy a enfocar el día que yo vaya. Como no sé, no sé cómo les va a aparecer a ustedes. Quiero que ustedes estén conscientes de lo que van a ver y de lo que se viene. Pues es algo que mi familia y yo lo estamos, por decirlo así, planeando o algo así. Pero a veces no se puede. Pero así va quedando, ¿verdad? Y también quiero que chequeen la milpa de Mario. Aquí está tendero de ropa mil, pero no hay sol. Vean, la siembra de Mario. Cuando quieran elotes, vengan aquí acá. Vengan aquí acá ustedes. Vengan a un miol de hogar. Ahí hay siembra también, ¿ve? De solo de chipilín. Y de remedios así para los niños. Así como ese remedio que ustedes ven allá. Miren, este, miren. Ese, ¿ve? Ese, no sé cómo es sukinayo, chiquinayo, no sé cómo, pero no creo. Un nombre que eso es muy bueno para el ojo de los bebés. Mucha gente tal vez no cree en ojo, pero sí que es bueno. En las ocasiones cuando él era chiquitillita, sí, mucho. Pero ahora ya no, se le quitó. Entonces eso conforma al tiempo, de pienso yo. Bueno, amigos, que Dios me los bendiga. Hoy sí me voy a despedir. Gracias por el aprecio, por dejar sus likes, sus comentarios, buenos o malos. Todos son bienvenidos, gente bonita. Entonces nos despedimos. Y nos vemos hasta el próximo video, si Dios lo permite, va mucha. Adiós. Che. Bendiciones para cada uno de ustedes. Besos a todos. Y adiós.